Y hoy le llamamos precisamente para que nos platique cuál es la importancia del lavado de manos en este grupo de población, es decir, en los más pequeños de la casa. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Hola, Omar. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. A ver, platícanos, ¿qué tan frecuente te llegan casos de niños con enfermedades gastrointestinales y que ustedes han podido descubrir que es por un incorrecto lavado de manos? Sí, mira, te platico. Habitualmente los niños son de las poblaciones que están más afectadas con el tema de diarrea. Los menores de cinco años en particular, y en particular los menores de un año, son los que se pueden ver más afectados porque incluso podemos tener más riesgo de complicaciones en esta edad. El lavado de manos es esencial para aumentar la supervivencia de los niños y así disminuir las infecciones. Ya lo comentaba muy bien el doctor que cuando tenemos un lavado de manos tenemos que disminuir de esta manera la cantidad de bacterias, parásitos y virus que traemos justo en lo que agarramos. A fin de cuentas nuestras manos son como nuestro contacto con el mundo exterior más directo. Tocamos muchas superficies, tocamos de repente pañales si son niños pequeños, cuando vamos al baño, etc. Y ahí es donde tenemos más posibilidad de partir los contactos. Entonces, en este caso, bueno, saber que los niños en particular pueden enfermarse los menores de cinco años hasta unas tres veces al año de diarrea muda. Sin embargo, se ha visto que justamente el lavado de manos y los servicios de saneamiento, es decir, tener agua potable, beber agua potable, tener un buen lugar para las secretas y el lavado de manos son de los tres puntos básicos que ayudan a disminuir este riesgo de infección. Doctor, ¿cuál es la mejor edad para enseñar a los pequeños a lavarse las manos para que este hábito pueda perdurar en el tiempo? Sí, justo escuchaba este comentario y me parece fundamental. Si nosotros logramos que los niños tengan una mejor cultura de la higiene, vamos a lograr que tengamos generaciones con menores riesgos de infección. Bueno, hoy lo sabemos porque, bueno, con la pandemia y demás hemos aprendido la importancia del lavado de manos. Yo creo que es importante desde el preescolar, es decir, niños que tal vez están en cuatro años en adelante, tendríamos que estar fomentando el lavado de manos. Y algo que, por ejemplo, hacemos mucho en hospitales es capacitación continua, es decir, cada mes o cada dos meses estamos teniendo un recordatorio de lavado de manos. Creo que esto se podría implementar en las escuelas y en la casa. Justo ahora que pasó, que se conmemoró el Día Mundial de Lavado de Manos el 15 de octubre, es un recordatorio para todos, de que con simplemente agua y jabón y una técnica adecuada de lavado, podríamos disminuir de esta manera si lo volvemos una rutina diaria. Y creo que los niños que aprenden muy rápido, fomentar esta rutina nos va a llevar a tener menores riesgos de infección. Doctor, muchas veces cuando nos ponemos serios con los niños, los niños no lo toman en serio. ¿Qué técnicas podemos estar utilizando para que el lavado de manos lo vean como algo normal? Pues mira, en general, en mi experiencia, los niños tienen muy buena aceptación al lavado de manos, porque les encanta como el tema de mojarse y el chorro de agua, y eso les encanta. Yo creo que cualquier papá que nos esté viendo, sabe que esto sucede muy frecuentemente. Aquí lo que tenemos que hacer de manera inicial, en un niño pequeño, podemos fomentar el lavado de manos a manera de fuego. Creo que también funciona usar la didáctica, y aquí podríamos usar, si es un niño pequeño, podemos usar sus juguetes, en general sus juguetes, para que también ayudemos. A ver, vamos a lavar la mano también a tus juguetes, y nosotros también nos lavamos las manos. Y creo que los niños aprenden con ver a los adultos hacerlo. A fin de cuentas, somos su modelo a seguir, y creo que funciona mucho el juego en esta etapa. Ya un poco más grandes, tal vez los que están en primaria, secundaria, y bueno, también ya más grandes, se podrían favorecer en algunos momentos, dentro de sus academias o escuelas, y en la casa también, comentar cómo esta cultura del lavado de manos es de importancia. ¿Por qué se tienen que lavar las manos? ¿Cuál es la técnica correcta? Como nos hablaba ya el doctor, y creo que esto nos puede ir ayudando a avanzar en este tema. Cuando son niños muy, muy pequeños, pues sí es responsabilidad de los cuidadores, sobre todo en el manejo del pañal, porque a veces a mí lo cambiamos y pensamos que no es necesario el lavado de manos, sin embargo, es esencial para justo evitar que se propaguen enfermedades. Doctor, está aquí conmigo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que te quiere hacer una pregunta. Claro, sí. Buen día, doctor Acosta, qué gusto saludarle. ¿Tenemos alguna estadística sobre la frecuencia con la que se enseña en el ámbito escolar a los niños al adecuado lavado de manos? ¿Tenemos alguna idea de qué porcentaje de los pequeños, por ejemplo, en edad escolar, ya tienen esta instrucción del adecuado lavado de las manos? Y por otro lado, quizás no debiera ser exclusivamente, digamos, del ámbito escolar esta instrucción. Es posible que una campaña para que los padres de familia también, sabiendo el adecuado lavado de manos, implementen esta misma medida en casa y de esa manera cerrar el círculo de información y de instrucción didáctica para que los pequeños lo dejen ya en su educación permanente. Por todo lo que ha implicado el adecuado lavado de manos a lo largo de la historia, que yo creo que ha sido el mecanismo más importante para reducir infecciones de forma conjunta con las vacunas. Yo creo que son los dos grandes hitos de la historia en la reducción de infecciones. Sí, muchas gracias, doctor, por preguntarme. Como tal, estadísticas de cómo se están enseñando a los niños a lavar las manos son estudios pequeños. No tenemos estudios epidemiológicos de toda nuestra población en México. Sin embargo, yo estimaría que alrededor del 20 al 30 por ciento de los niños reciben algún tipo de educación. Es decir, la mayoría de los niños en nuestro país no están instruidos en la importancia del lavado de manos. Esto es algo que vale la pena mencionar. Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, lo que están viviendo como de manera esencial a nivel mundial es la disponibilidad de agua y jabón. Igual nosotros sabemos que en México, al menos hasta el 2017, que fue el último recuento, el 90 por ciento de la población tenía un servicio básico de agua y jabón. Es decir, contaba con al menos agua y jabón para poder lavarse las manos. Estamos hablando de que el 10 por ciento seguimos teniendo limitaciones para esto. Y en medios rurales puede ser que hasta el 80 por ciento de nuestra población tenga acceso, pero puede incrementar un 20 por ciento la limitación hacia este acceso. Eso es algo que todavía tendríamos que trabajar, aunque parece un porcentaje pequeño. Lo ideal es que estemos casi en el 100 por ciento y que toda nuestra población tenga acceso a agua y jabón. En cuanto a la importancia que mencionaba, sí, yo creo que es básico seguir reforzando esto. Y yo creo que no solo enfocarnos en los niños, sino toda la familia hacerlo. Creo que antes de esta pandemia que estamos viviendo, no era muy común que habláramos de lavado de manos. Yo creo que todos, en general, no es algo que estuviéramos conscientes de esto. El Día Mundial de Lavado de Manos justo es de los primeros días en los cuales todos los cinco continentes celebran el 15 de octubre la primera campaña mundial en la que se pide a millones de personas lavarse las manos con agua y jabón. Y esto justo resuena con lo que usted ya nos menciona. El simple lavado de manos, el tener este lavado de manera frecuente, saber cuándo hacerlo, saber los momentos en los que tenemos que hacerlo, nos va a reducir en millones de infecciones. Simplemente en el mundo, 3.5 millones de niños y niñas mueren cada año por diarrea. Y esto se puede y se ha visto que, como ya lo mencionó, las vacunas son un papel importante para disminuir el riesgo de muerte, el lavado de manos. Y yo agregaría también tener un buen manejo de excretas, porque eso también nos lleva a tener una menor propagación de infecciones y tal vez asegurar que el agua que recibe nuestra población sea potable y que no tenga riesgos de que tenga algún tipo de infección transmisible por este tipo de agua. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Patricio Acosta, pediatra especialista en gastroenterología. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, será un placer después entablar comunicación. Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Coronavirus la Pandemia.